Para ti que hay un mareo en lo de las creditorias. Son muchos. Yo cada vez tengo más escurroso. Gracias. Es el cartel para que yo... Yo estoy un poco de un acuerdo, si es a la once. Menos mal, yo no tenía ganas de trabajar. Me dejaba amarillo para el pobre. ¿Ya está mejor? ¿Sí? Dime. ¿Qué? 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 Pues para nosotros es un motivo de alegría, porque los niños siguen privados de libertad, pues su padre también. El juez respalda, y además el juez ve muchísimos motivos para tener al padre en prisión, y lo fundamenta en su autodeprisión, entonces nosotros ante eso lo único que podemos hacer es apoyar la decisión del juez. Y él es capaz de seguir viviendo una mentira antes que decir una verdad. Muy bien. Gracias.